Ya es muy tarde y el silencio de la noche aturde Y se maquilla como noche con aire de voz Me despojo en esta oscuridad y aún estoy solo Casi como cuando no estás acá dándome luz Y en la soledad se escucha mejor Del suspiro que del pecho nace En tu dirección iré Tan idiota como la templanza en el absurdo Sin tiempo, sin pecado y tan conmigo voy a vos Con ese celeste amaneciendo en mi ventana Sin querer y cedí algún delirio, una canción Y en la oscuridad, mi amigo del sol Se me escapa de la mano un beso Como una luciérnaga alumbrando nuestros pasos Y se luz mi corazón Y apagó la luz Y en la oscuridad, mi amor Y en la oscuridad, mi amor Es el tiempo, la lágrima Hay suspiros por cantar Es la historia, mi realidad Para no olvidar Hay caricias que van al mar Como el sol a descansar Son tus pasos, mi amor Para poder llegar Para poder llegar Hay una emoción que va a acompañar Ese abrazo, mi amor Ese abrazo de llegar ahí Para deshojar Ese corazón Y hay una ilusión que te pinta siempre Siempre dio paso A la vida en un soñar Entre piedra y libertad A aprender a pisar A aprender a pisar Somos tierra Y algo más Somos lo que hay que gritar Somos lo que hay que gritar Entre fuego y rebelión Salto para volar Salto para volar Hay una razón Para no sentirse de paso Ser la luna Ser la luna al pie De unos ojos enamorados Para construir Para desnudar Nuestro cielo Somos esa luz Somos ese grito sangrado Solo quédate un ratito Solo quédate un ratito Solo quédate un ratito Más Que el sol se pose Sobre tu risa Podría vivir sin tu calor Pero no quiero Porque te elijo Compartí los sueños a mitad De este camino Y sentir el abrazo de mujer Quiero ser del prado y del cristal Y de tus ojos al despertarme Busco la canción que no se va Cuando tu nombre lo escribe en río Y buscar los signos del amor Para regalarte la canción Y yo cada vez que te vas Te encuentro en un jazmín En el sol otoñal Te pinto del color Del abrazo real Para seguir pisando los dos Por igual Seguir encontrando mi lugar Junto a tu pecho Manso y tranquilo Manso y tranquilo En canción Y yo cada vez que te vas Y yo cada vez que te vas Te encuentro en un jazmín En el sol otoñal En el sol otoñal Te pinto del color En el sol otoñal Y yo cada vez que te vas Te dejo la canción, esa que habla de vos Me voy con la certeza de volverte a ver Y así seguir pisando los dos Por Iván Hace tiempo que conmigo Me colgué una luna para dos Que ilumina un caminar Y con mis ganas de amar Dibujé tu desnudez Sobre un viejo amanecer Ya lo ves estoy aquí, es de noche entre los dos Y la lluvia rompe la ventana Hoy recuerdo aquella canción que te acercaste a mí Hace frío y son las diez Marca el pulso ese reloj Y no nos deja crecer Prendo un cigarro más Hago tinta a mi papel Y vuelves a aparecer No me pidas corazón Que dejemos de volar Que sea serio y racional Cuando el cielo es todo gris Para hacer hay que seguir Sin miedo al que vendrá Aunque el invierno nos arrastre hacia el oscuro Aunque la soledad lastime nuestra piel Yo volvería a intentar por más que esté quebrado Con ganas de que vuelva a amanecer ¡Gracias! En el río vi llover Un inquieto atardecer Que nos besa y se nos va En la calma del reloj Se marchita la ciudad Que nos hizo florecer No dejemos de buscar Otro mundo para dos Cuando el cielo es todo gris Uno deja de mirar Para hacer hay que seguir Sin miedo a recordar Aunque el invierno nos arrastre hacia el oscuro Aunque la soledad lastime nuestra piel Yo volvería a intentar por más que esté quebrado Con ganas de que vuelva a amanecer Aunque el invierno nos arrastre hacia el oscuro Aunque la soledad lastime nuestra piel Yo volvería a intentar por más que esté quebrado Con ganas de que vuelva a amanecer Con ganas de que vuelva a amanecer Con ganas de que vuelva a amanecer Y claro que no había la ocasión Con los piecitos de barro sale rumbo al mundo con sueños de amor Con sus piecitos de barro juega a la escondida con una ilusión Despacito, barrimando, la sonrisa dibuja su andar En su canoa meciendo como un barrilete que invita a volar Con el olor de la ausencia recoge sus redes en mi Paraná ¿Dónde hallará la voz que el tiempo le quitó? En el eterno remanso donde se lavan las penas de amor En el sinfín de un abrazo de agüita dulce quemándose al sol Música Cuando el sueño va cerrando los ojitos y alguna intención Con sus brazos ya cansado de ir contra corriente en su balsa timbo Cobija entre sus manos el fruto digno que el río entregó Barrio bajo ya despierta lo acaricia una brisa real Sale de nuevo a la vida sobre su canoa al pariente del mar Y con amor en sus manos recoge sus redes en mi Paraná ¿Dónde hallará la voz que el tiempo le quitó? En el eterno remanso donde se lavan las penas de amor En el sinfín de un abrazo de agüita dulce quemándose al sol En el eterno remanso donde se lavan las penas de amor Por la claridad sobre mi nariz, busco el fuego y busco el alma También busco el sol cuando nadie ve, una sola mirada y voy Por estas calles a morir, el frío se hace piel, tal vez me encuentre un corazón sentido Planto la raíz donde florecer y sigo buscando viento Tengo para vos un lugar feliz que te ofrezco sin miedo Y soy de donde el río marcará el pulso de mis pies Y de algún barro hice canción latiente Sé que vas a seguir susurrándome el sol matinal Para ver si nos pinta la cara Y apagar la ciudad y enredarme con vos Y hacerle un lugarcito a la intención Tus ojos maíz, mi tarde otoñal Son tus manos que me inventan Un atardecer con gustito a miel Junto a las hojitas secas que Me vas llevando a ese rincón Donde suelo reír Y en esa risa me verás naciendo Sé que vas a cubrir con un manto de cielo En mi voz y vendrás para ser esa estrella La que guía mis pies La que nunca se va La que hace un rinconcito en soledad La que hace un rinconcito en soledad Lo que hace un rinconcito en soledad Comprendí de la quietud Cuando un beso es vendaval Sin pensar en nadie más Fui encontrando mi lugar Y corrí tras esa luz Que me cegó como un invierno en soledad El tiempo deja marcas en los dos Es hoy Defendí mi condición Y se pasó al lugar Tropecé con el calor De tu sombra al caminar Y seguir mirando al sur Donde algún día imaginamos despertar Ya ves el tiempo pasa y es veloz Tal vez de nada sirva regresar Existe un punto exacto entre los dos Es cuando una mirada suele recordar Y busco ese rincón donde volver a mí Y encuentro la respuesta a una señal En voz En voz En voz De sol Encendí mi fuego gris cuando quise respirar Y encontré la dama azul bajo el árbol que plantamos una vez Y seguí mirando al sur donde algún día imaginamos despertar Ya ves el tiempo pasa y es veloz Tal vez de nada sirva regresar Existe un punto exacto entre los dos Esos No sé bien por dónde piso Le dejo al viento mi caminar Tengo un fulgor como guía y un aire fresco pa' respirar No sé por dónde andaré Sembrando alguna canción Buscándote en una brisa que me acaricie tu reblandor Anduve bordeando el charco Cantando besos donde hice pie El viento me fue llevando por otros suelos y sin querer Me fui mojando los pies Bajo el cerro Champaquí Donde me guardé una estrella y dejé la huella para volver Ay, suspiro de algarro bal Fui del valle que me abrazó Del viento traje el susurro y el alma escrita en la voz Quité mis penas de cuajo Como quien busca calor Y la luna como un tajo me dio su abrigo Me dio el valor Para dejarme caer En esta brisa interior Que siga marcando el paso por un camino mejor Ay, suspiro de algarro bal Fui del valle que me abrazó Del viento traje el susurro y el alma escrita en la voz Abri de algarro bal Vivi Corte Bres mentira Yasmus Yugga Veo la gente que mira pasar El tren que se aleja del sueño, mi amor Resignan el tiempo, lo cambian por sal Y en ese vacío se quedan sin voz Creo en el abrazo sin final Creo que se puede cuando no Y es que la distancia suele ser El tiempo que se bate Y lo dejamos ir Siento los pasos de esta ciudad Son hombres cansados sin una ambición No miran al frente la vida que va Pintando escaleras hacia una canción Creo en esa lucha de verdad Creo en esos ojos que han llorado Y es que las heridas sanarán Para dejar lugar a una nueva emoción ¡Oh! ¡Era la luz vía! ¡Era la luz vía! ¡Era la luz vía! Música Tal vez entre las luces frías hoy encuentres tu lugar mejor Buscando entre la brisa de esta calle alguna canción que abrace y que sin miedo Te dibuja un sol, será que cuando la ventana abre el sueño su mejor lugar Y el fresno en la vereda se desnuda para descansar y te acuchilla el frío Y te invita a andar En su mirada un tinte de tristeza buscando esa canción Que le acribilla fuego el corazón A donde vas mujer, déjame sola aquí Sonrió Recordando las tardes y esos mates que solían ser Refugio de rutinas, de deseos que no han de llegar Sus manos son cristales Prontos a romper y se van Cerrando cicatrices una más Que cierra el corazón Mañana iré al encuentro con mi sombra Hacia algún café para encontrar mis pasos Que alguna vez ayer En su alma solo huellas de grandeza Buscando esa canción Buscando esa canción Que le devuelva luz al corazón A donde vas mujer, tranquilo estoy Mejor A donde vas mujer, tranquilo estoy La 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 No, no, no Si hay alguien que te espera agazapar Que dibuja en el costado de tus ojos otro sol Te quedarás desnuda en la vereda Sonrojada del recuerdo mientras nace otra ilusión Si en el camino cruzas la vergüenza Pisotea de que no vuelva a embarrarnos la emoción No callarán la voz de los que sienten Mientras un pecho caliente rompa y cante por vivir No quiero ser un grito atragantado Quedarme en el costado de los sueños por venir Me quedo con los ojos de la gente Con tu mano que promete acariciar un corazón Quizá me iré cantando a la locura Gordo, burad, dura manera de subsistir Que marca la piel de ataque de la lluvia Y alimenta un alma pura que se encanta resistir Si pintas universos de ilusiones Cuando la rutina aplasta aquellas ganas de partir Aquel lugar donde soñamos siempre Donde está lo que se siente Donde muere por vivir Si quieres te acompaño de la mano Donde tu calor no es barrio y alimenta no existir Busquemos otro mundo compañera Pa' saltar a la vereda sin cadenas ni algodón No quiero ser un grito atragantado Quedarme en el costado de los sueños por venir Me quedo con los ojos de la gente Con tu mano que promete acariciar un corazón Quizá me iré cantando a la locura Por donde va la dura manera de subsistir Que marca la piel de aquel que la ayuda Y alimenta un alma pura que se planta resistir Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Gracias por ver el video.